Me han invitado a la casa de Doña Irma Esquivel, aquí en Tepehuaje, y estoy percibiendo un olor muy especial a la comida, y bueno, pues es la sección que más gusta. ¡Ay, caray! Muchas gracias, pues bueno, son aquí de la comunidad de Tepehuaje todos ustedes, ¿verdad? Muchas gracias por el recibimiento, muchas gracias. ¿Y usted, Doña Irma? ¡Ándele! Usted fue la que organizó aquí todo el asunto de las muestras gastronómicas, ¿sí? Véngase para acá, para que me diga qué fue lo que preparó, y me dijeron que acaba de graduarse, ¿cómo es eso? ¿De qué se graduó? ¡Ah, de preparatoria! ¡Ah, sí! ¿De prepa? De prepa, aquí en el CDT-74. ¿Y qué le dio por estudiar? Y sobre todo, pues bueno, a las damas no se le pregunta la edad, pero bueno, yo se la voy a preguntar. Usted nomás dígale si quiere, si no, no. ¡85 años! ¡Oche! ¿Y qué le dio a los 85 años? Pues cumplir un pensamiento, que siempre lo tuve en el pensamiento, y yo quería tenerme preparatoria. Preparatoria. Yo trabajaba sin preparatoria, nada más me hacían un diagnóstico, lo pasaba, me dijeron, no, haga su prepa, pero hace muchos años, y yo estaba con eso. Después de la prepa, sigue la facultad, ¿ha pensado? Pues a la mejor, sí. Pues, ¿por qué no? Si está muy bien, se ve muy bien. Oiga, doña... Si Dios quiere. ¿Qué fue lo que preparó usted? Porque yo sé que junto con otras damas ahí también prepararon, y caballeros también, ¿verdad? Compañeras y compañeros, pues aquí tenemos las salsas, como usted lo está viendo, salsa casera, doña Irma. Doña Irma, aquí en Tepehuaje. Que Tepehuaje sé que viene de los indios tepehuanos, ¿verdad? Hay versiones, y hay versiones también de que aquí hay también de esos guajes que se utilizaban anteriormente, ¿verdad? Que son como si fueran los estropajos, ¿verdad? Parecidos. Parecidos a los estropajos. Entonces, ¿usted preparó las salsas? Sí, yo preparo las salsas. ¿Y qué con chile, qué piquín o...? No, estas salsas contienen los ingredientes de tres chiles. Muy bien, muchas gracias, doña Irma. Voy a seguir mostrando aquí, a ver, ¿quién hizo estos dulces tan ricos que se ven de qué son? De nuez, ¿verdad? Doña Concha, pásele, doña Conchita. Usted preparó, ¿qué son dulces de qué? Son leche quemada. ¿Leche quemada? Leche quemada. ¿Que se lleva todo un proceso de meneo y meneo y meneo? Cuatro meses. Cuatro... Cuatro meses. Ah, cuatro horas. Cuatro meses, dije, no, pues ya, en cuatro meses ya se va a endurecer. Cuatro horas. Cuatro horas. Sí, primero que nada, pone el caso, ¿verdad? Y luego ya vacía la leche y le echa seis kilos de azúcar. Y luego comienza a menearle y dura cuatro horas y luego comienza... Ojalá que un día hicieran la y porque pues uno no puede también, tiene uno que cuidarse del azúcar, ¿verdad? Que eso es una de las cosas, pero sé que los dulces de leche no se pueden hacer sin el azúcar. Porque hay algunos que dicen light y no es cierto, no es cierto. Como que está más azucarada la cosa. La cosa está más azucarada. Muchas gracias, muchas gracias. Les voy a seguir mostrando. Esto es miel, miel de azar. Seguramente. ¿Quién hizo la miel? Ándele. Bueno, no la hace la miel, sino hay que levantarla y todo eso porque aquí está la colmena. Ajá, claro. ¿Es de azar? No, es multiflora. Multiflor. Esa es diferente, la multiflor, ¿verdad? Es de monte. De monte. Va ahí, el árbol, la abejita va a alivar en diferentes flores y ahí deposita la miel y el sabor es diferente. Sí, claro, es más dulce, un poquito más rica. Más rica. ¿Me dijiste tu nombre? Briseida. Briseida. Muchas gracias, Briseida. A ver, ¿y usted qué preparó? La miel. ¿También la miel? Somos un equipo. Ah, son... No, pues no todo sale bien. Apicultoras. Apicultoras. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. A ver, vamos a seguir mostrando. Ay, esto qué bárbaro. Enchiladas con una guarnición de lo que son zanahorias, papitas y desde luego, pues una ensalada. ¿Usted la preparó? Yo. Las enchiladas. Sí. ¿Cuál es su nombre? Beatriz Dávila. Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Me imagino que son con quesito adentro o... Queso y cebolla y la papa escocida y la zanahora y luego se fríe y se le echa chile de cascabel. Se parece mucho a las enchiladas que he presentado allá en Guanajuato, donde pues son las enchiladas mineras en Guanajuato, entonces llevan ese tipo de guarnición. ¿Quién le enseñó? ¿La mamá, la abuela? Mi mamá. Su mamá. Siempre es así, porque siempre es así. Sí. Ay, qué bárbaro, cómo sufro. Gracias. A ver, vamos. Los tamalitos, los tamales. Y hay algo muy especial que tiene Cadereyta, que es el cuajo. Ahorita se los voy a mostrar, porque miren, lo estoy viendo aquí y sobre todo en el... ¿Cuál es su nombre? Noemi Flores. Gracias, Noemi. Usted preparó los tamalitos. ¿De qué son? Son de frijol y de carne de puerco. Frijol y carne. Ya los hacen hasta de carne de venado en muchas partes, de queso y todo. ¿Qué es eso? Siempre lo he mencionado. Es una aportación de México al mundo los tamales, porque desde los aztecas lo ofrendaron o lo ofrecieron como un deleite a los españoles cuando llegaron a la colonización, que son los tamalitos. Antes era la pura masa nada más, y ya después le agregaron el pollito y la carnita de puerco y todo eso. ¿Y cuántos tamales hace al día? Bueno, nada más estoy haciendo los miércoles, viernes, sábado y domingo para el fin de semana. Ándele. Muchas gracias. Está suave. Sí. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir. Y esto que les decía, esto que les decía, miren, no se les antoja. Esto es cuajo, cuajito. Me acuerdo de Doña Trini, que Doña Trini ahí en el pleno centro de Cadereyta, pues los preparaba en el cuajito, ¿verdad? En el cuajito, sí. Y entonces, usted es el que, ¿cuál es su nombre? Guadalupe García Pazerville. Gracias, don Guadalupe. A ver, ¿cómo prepara? Porque lo veo que es diferente, no está en el cuajo propiamente, está en el jarrito. En el jarrito, sí, exactamente. Lo ponemos en una olla en el pozo, nomás que va más práctico, lo trajimos en el jarrito. En el pozo. ¿Cuántas horas lleva de cocimiento? Lo dejamos desde en la tarde hasta en la mañana, para que procese bien, bien procesadito. El pozo tiene que estar bien caliente. Así es, es de ladrillo y con leñita, y ya queda pura brasa, y le ponemos el cuajito adentro, con la olla. ¿Y qué ingredientes lleva? El condimento lleva tomate, chile, cebolla, chile morrón, pimienta y comino, ajo, al gusto. Qué barbos con todos los condimentos, ¿verdad? ¿Y cuánto lleva el cocimiento? ¿Qué tanto tiempo? ¿Toda la noche? Toda la noche, casi por lo regular lo dejamos toda la noche, sí. ¿Y se sirve así en caldito? Así se sirve en caldito, así mero. ¡Qué bárbaro! Como sufro, ¿qué dices? Como sufro, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a seguir mostrando los frijolitos. Está la sopa de arroz. Frijolitos así, me imagino que vienen con chorizo, ¿verdad? A ver, no. Viene el asado y el arroz. ¿Verdad? ¿Usted los preparó? ¿Cuál es su nombre? María Bernal. A ver, me decía. El asado, el arroz y los frijoles. ¿Fue lo que preparó? Ajá. ¡Órale, se lució! No, pues se lució, se lució. Entonces, arrocito de ese, pues, infladito, ¿verdad? Es casi normalmente lo que se prepara aquí en los eventos de las bodas, 15 años, un bautizo. Es el platillo típico que usamos aquí. Muy bien, o sea, el arroz es de boda. Ajá. Y el asado de puerco también es de boda. Y los frijoles. No, qué bodones han de hacer aquí. Claro. ¿Verdad? Y el, a ver, el asado yo lo veo diferente porque, pues, hay algunos que le ponen una cosa, le ponen otra o... Yo le pongo dos chiles, ese chile cascabel que viene siendo el guajillo, chile ancho, le pongo orégano, le pongo aguacate y le pongo las especies. El aguacate tiene, ¿qué? El hueso, desrayadito. El hueso lo rayo. Dicen que tiene mucha propiedad el hueso del aguacate, ¿verdad? Y el aguacate en sí. Hojitas de laurel también le pongo. Sí, y si es del monte mejor. Ajá. Allá en la parte de la sierra, ¿verdad? Bueno, pues, parte de lo que es la gastronomía que la hemos mostrado aquí, amigos nuestros, muy sabrosa, gastronomía muy rica. Y también, pues, la actividad de estas, estas son unas espigas de... ¿de trigo? No. Espigas escobas. Son para las escobas porque, pues, estamos en cadereita, pero estas se parecen a las que usaban, este... Pues, allá la hechizada, ¿cómo se llamaba la...? ¿Verdad? Bueno, muy bien. Pues, les agradezco mucho. Les agradezco mucho a toda la gente que está aquí reunida del ejido. Que sé que fue el primer ejido en el estado, ¿verdad? Aquí en Tepehuaje. ¡Gracias!